Música 27 minutos de la segunda parte Ataca central, va sobre la izquierda La apretó para que la tenga el solo Y le engancha Me tira de gana hacia adentro Tengo la apretación a mitad de la cancha Para que la tenga a avanzado Manzano tiene perfil de tiro Le dio ¡Gol! De central Matías Manzano Una jugada bárbara del Cuervo Agarró la pelota en carón La tocó muy bien para Manzano Y este desde afuera te vacuna Le dio de pierna derecha La puso al paro más lejano del arquero Baigor Y allá a cobrar Gana el Cuervo ahora en su challenge Por Matías Manzano Gana central por 2 a 0 Gana central por 3 a 2 al paro más lejano del Cuervo Y allá a cobrar Música Y allá a cobrar O La propósfera Gana central por 3 a 0 En el área Y allá a cobrar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.